Vamos entonces a recibir inmediatamente, en nuestra entrevista, a Sixto Leandro Gavín, Presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER, San Francisco de Macorís. Sixto Leandro Gavín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Francis Rodríguez, Yerlán la Antigua, Carolina Medina. Buenos días. Nos encontramos bien, por la gracia del Señor, para mí es un placer estar en este programa con ustedes. Y estoy aquí a la disposición. Leandro, qué bueno verte y que estés por acá. Gracias. Es importante, bueno, tener este tipo de participación, más de jóvenes, que representan sectores específicos en el caso de la política social. ¿Qué nos puedes decir de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios? En momentos en el que nos encontramos, en todos los aspectos, podríamos decir, desde el punto de vista social, los jóvenes, la política dominicana, o sea, como una visión de lo que está pasando al momento y de tú como representante de estos jóvenes revolucionarios aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios es un grupo estudiantil histórico, incluso a mucha gente que en su momento formó parte de esta organización que tiene una visión de luchar por un sistema educativo más justo, que supere las debilidades históricas que ha presentado, así como de brindar un servicio eficiente a la comunidad estudiantil. Y en el marco de esta pandemia, de esta situación especial que nos ha llevado a la virtualidad, nos hemos mantenido asesorando y apoyando a los estudiantes, así como defendiendo sus derechos cada vez que la situación lo amerita. Y más ahora, en una ocasión en donde estamos en una virtualidad, donde los estudiantes, lamentablemente, no han recibido un apoyo tecnológico como realmente lo deberían estar recibiendo en estas especiales circunstancias en las que estamos. Entonces, nuestra organización estudiantil se ha mantenido apoyando a los estudiantes y además estamos por iniciar una campaña en las redes sociales para exigir apoyo tecnológico, que es lo que más falta hecho en este momento. ¿Es a nivel superior que ustedes representan? Sí, a nivel superior principalmente. Ok. Entonces, Leandro, dime una cosa. Entendíamos que la UAS posee los recursos tecnológicos necesarios. De hecho, ha mostrado que dentro de la virtualidad ha cumplido con... Ha tenido cierto éxito en lo particular. Pero entonces, con respecto a la reinscripción, en sí, ¿qué situación se presenta en estos momentos para el estudiantado? Bueno, este, claro, no se puede negar que la UAS haya cumplido con su ciclo, claro que sí. Pero, hemos visto que en sectores preuniversitarios, a los estudiantes le han dado operativos, o sea, se han hecho operativos para computadoras, tablets. Sin embargo, a los estudiantes de la UAS no se nos ha otorgado dichos equipos. Y con relación a la reinscripción, bueno, la principal dificultad que se presenta no solo en este, sino en todos los semestres, ha sido el déficit de secciones, o sea, la falta de cupos suficientes a los estudiantes. De que, por ejemplo, el estudiante que se queda para último, muchos estudiantes que se quedan para último en una fecha ya próxima a iniciar el semestre, están en el grito al cielo, porque siempre, cada vez que van a entrar, encuentran las secciones prácticamente llenas y no pueden seleccionar las asignaturas que más necesitan. Y además de eso, también tenemos el asunto de la página de la UAS, que lamentablemente todavía es una página que es muy inestable y que cuando los estudiantes están entrando, se cae, dice error. Y eso hace que muchos estudiantes duren hasta una, dos y tres horas para poder entrar a seleccionar una asignatura o dos o un par de asignaturas. Y además de eso, tenemos el asunto con la proyección que muchas veces a los estudiantes no se les proyectan las asignaturas que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? La UAS habilitó un link para que los estudiantes la soliciten, la proyección, del cual el tiempo de respuesta a dicha solicitud debe ser de uno a dos días. Sin embargo, muchas veces ese plazo se extiende y le proyectan la asignatura ya después que se le ha pasado la fecha y entonces tienen que vivir... ¿Y la pierden? Tienen que esperar, si no dan prórroga, tienen que esperar a que den una prórroga para entonces poder seleccionarla, al igual que las que no pudo coger de las que le proyectaron por la falta de secciones. ¡Wow! Pues es un problema. Sí, un problema histórico que ha tenido la universidad en ese aspecto. No se ha solucionado todavía. Entonces, ¿hasta cuándo tienen? ¿Hasta cuándo tienen los estudiantes para la selección? Bueno, ya tienen... esta es la semana... se supone que es ya la última semana para seleccionar, porque la universidad le da un horario específico a cada... Exacto. De dos o tres días. Por ejemplo, a un estudiante le puede tocar hoy, le toca mañana de nuevo y luego después pasado mañana. Y, este... en esta primera semana de febrero, es la última semana de selección regular, porque ya el semestre inicia la semana que viene. Pero, como dicen que van a habilitar prórroga, que no han dicho fecha, es posible que durante el semestre, ya después de iniciado el semestre, entonces seguro habilitarán la prórroga. Leandro, porque tú sabes que hablamos de una matrícula grandísima, no sé si es más de 200 mil estudiantes que tiene la UAS a nivel nacional, y tú sabes que suplir de equipos tecnológicos es prácticamente imposible a toda la población estudiantil. Es demasiada. Nosotros realmente tenemos una educación a muy bajo costo en la UAS y la plataforma ha funcionado bien. De hecho, por eso decía que se podríamos decir que fue exitoso el proceso de instaurar de manera rápida, en esos momentos, el sistema o la plataforma para que los estudiantes pudiéramos acceder a las clases y que no se pierda. Mira, claro que la UAS en la virtualidad hay que reconocerle porque hay que ser objetivo y ver las cosas positivas y negativas que ha logrado completar su ciclo, como tú dices, en la página, y que a pesar de las dificultades, muchos estudiantes hemos logrado cursar los semestres de manera exitosa. Ahora, ¿cuál es el punto en que queremos llegar? Ok. Que así que hay muchos estudiantes que también han desertado. Me parece como más de 40.000, según he visto, o de 40.000 para allá. ¿Por qué han desertado? Porque una gran parte de ellos ha sido porque tienen un nivel económico bajo. Y al tener un nivel económico bajo, no se puede encostear un servicio de internet que sea de calidad. Y muchas veces dependen de los paquetitos. Pero, ¿cómo así que hay muchos estudiantes que están desertando porque no tienen, por su situación económica? Pero no hay un plan del gobierno que le da unos cuartos a los estudiantes. Sí, pero ese dinero, hasta ahora, ese dinero que se le da es una tarjeta de incentivo estudiantil que lo que tiene son 500 pesos, que ahora han dicho que le van a aumentar algo, del cual en la información oficial que estuve leyendo no especificaron cantidad. ¿Y para la compra de materiales? ¿500 pesos cómo? ¿Mensuales? ¿Mensuales? ¿Para compra de materiales, fotocopias? Sí, entonces imagínese usted, 500 pesos. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que se iba a aumentar a los 1.800. Ese era lo que se iba a aumentar a los 1.800. Siempre han sido 500 pesos. 10 dólares mensuales. Que era para sacar copias de materiales y demás. ¿500 pesos? Sí, para sacar copias de materiales y eso. Oye, pero la universidad es gratis. La universidad es gratis, por favor. O sea, no me digan a mí, y perdón, a Meleano. No, pero recuérdate que la solución estudiantil que se le da como incentivo es para escasos recursos, personas de escasos recursos. Aquí hay wifi en muchos lugares gratuitos. Y perdón, ustedes saben, ok, que no podemos comparar con tiempo antes. Lo que pasa es que ahora se le ponen bandeja de plata. Ahora hay demasiadas facilidades. Entonces, ah, yo voy a dejar de estudiar porque no puedo comprar un internet. Pero para tener los paquetitos, pausar las redes y pausar UASA si tenemos. Por Dios. Nosotros estamos hablando de una universidad que el semestre a usted le sale 200 y pico de pesos. Sí, claro. Y eso no lo dejamos de reconocer. O sea, son demasiadas facilidades. No, 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 no te lo dan, te lo descuentan de los impuestos que tú pagas cada vez que tú vas al supermercado. Porque te lo descuentan, pero te sale que no tienes que buscar miles y miles de pesos. Porque tú sabes lo que conlleva. Tú sabes lo que conlleva y tú estudiaste en una universidad que pagaba. Tú sabes lo costoso que es. Entonces, decirle a la gente que porque yo no encontraba un wifi, a menos que vivamos en el monte, en una isla remota. El señor Catero que está aquí estudió. Por Dios, no. Estudió como hat class. Yo no consigo. No se puede quejar. Yo estudié en una universidad privada que me permitía estudiar de forma virtual. Y así lo hice. Era Carolina. La gente deja de estudiar por cualquier cosa. ¿Cómo que se llama el programa ese? Eso me indigna, me indigna. Porque es que mira, Leandro, te voy a ceder la palabra. Es que decir nosotros que vamos a dejar de estudiar donde usted tiene todas las facilidades, todo el acceso desde el punto de vista económico, de transporte. Eso es inmegüenza. Dejan de ser tan tan bien porque se quieren quedar en su casa. Tenemos muchachos en los barrios haciendo nada. Y dejan las universidades. Infote, tú sabes, Leandro, que aquí tienen los maestros que salir a buscar a los jóvenes para poder formar grupos de 10. Y después te dicen que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no se preparan. Entonces, aquí la gente no tiene, los muchachos no están en nada. Mira Carolina. Fumando vape, dice Pedro. No, no, espérense. Los datos, escúchame. Los datos dicen lo contrario. Cada vez que hay graduaciones, son miles y miles de profesionales que están saliendo. Ahora el problema es, ¿a dónde están yendo esos miles y miles de profesionales? No, aquí el sistema de respaldo al nuevo profesional y la política de nuevos empleos y de primer empleo está garantizada en la país. ¿Cuántos postulantes habían ahora en magisterio? Como 72 mil. ¿Cuántas vacantes habían? Creo que como 15 mil. ¿Y ese margen? Mira. Ahí se dio un fenómeno, tú sabes, con el nuevo modelo educativo de los maestros. Uno no, mira, uno no deja, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que no hayan estudiantes que hayan dejado la universidad de manera injustificada. Pero al punto que nosotros queremos llegar es que no son todos que lo han hecho por eso. Es que efectivamente, es que efectivamente también, mira, te voy a poner el ejemplo más sencillo. En el sector preuniversitario, las escuelas y liceos, también la población estudiantil es sumamente grande y se han hecho operativos de ayudar a los estudiantes con equipos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que hay muchos estudiantes de la UAS que no tienen computadora y que tienen un nivel económico bajo, que no pueden costearse una. Entonces, ¿por qué el gobierno dominicano, por qué a través del MESID, no dice vamos a realizar un operativo de entrega de laptops, de computadoras, para que los estudiantes puedan tomar sus clases virtuales de forma más satisfactoria? Porque mucho es solamente con el teléfono y tienen que hacer otras cosas ahí. Entonces, no decimos que sea el caso de absolutamente todos los estudiantes, claro que no, pero sí de una gran parte de ellos. Y ahí es que nosotros hemos visto como organización que no es justo que al sector preuniversitario ya le hayan ayudado en ese aspecto. En cambio, los estudiantes de la UAS, de manera oficial, y claro, sin dejar de reconocer que la UAS en la virtualidad sí ha cumplido con los ciclos y que la página y esto, pero por lo menos en ese aspecto deberían ayudar más a los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo una señora, ella no sabe mucho del uso de recursos tecnológicos, no sabe utilizarlo, tampoco tiene, no porque tal vez no pueda, o no haya, no tiene una computadora, o sea, está la facilidad, el maestro le decía, hazlo en el cuaderno y me mandas una foto. O sea, es que cuando se quiere, se puede, claro está que no podemos dejar de lado la responsabilidad del gobierno en acompañar, no solo a los estudiantes, a la sociedad en sentido general. Es algo que realmente hace un aporte y que la política que se implemente en favor de la juventud para que se prepare, esos 500 pesos, pero por qué tú te rías así. Señores, ustedes no están estudiando, ustedes no van a una librería, ¿qué cuesta 500 pesos? Esto cuesta como 60 pesos ya, creo yo. O sea, tú compras tres cositas y son 500 pesos ya. Porque en principio, no sé si... Ahí es que tiene que estar pendiente el Ministerio de la Juventud. Vamos a escuchar a Leandro, muchachos. Ahí es que voy, es que hay políticas de juventud que debieran de ser transformadas en provecho realmente de los estudiantes. Pues fíjate una cosa, tú sabes lo que se da el caso de que muchos de ellos tienen 500 pesos y han desertado y los reciben como quieran. No está atado a la inscripción. No, no, realmente, no, porque mira, eso es algo que se maneja directamente desde el mes y de la presidencia de la república, no la UAS de manera directa. Yo lo sé. Así que a ellos, sí, tengo entendido que se han mantenido con la contribución. Oye, esas son cosas que deben ser reguladas y que yo sé que así pasa en mi país. Terminamos teniendo una especie de handicap que quien está entonces verdaderamente en el semestre no está recibiendo más que el que no está, sino que lo están recibiendo. Debieran de revisar eso, aumentar, irregular, que sea atado automáticamente, tú te inscribas o te reinscribas. Porque se identifica. Alejandro, vamos al principio de cuando se inicia esta ayuda, eso ya tiene alrededor de 10 o 15 años, el bono de los 500 pesos, que era para ayudar a los muchachos para sacar copias, que las copiaran a un peso en ese momento. Folletos. El que estudia en la UAS sabe que no compra libros, la mayoría, porque está todo en folletos, hay bibliotecas, y por supuesto ahora con la virtualidad, tú tienes todo a la mano. Claro está que 500 pesos no te da ni para el pasaje de un mes, un semestre. Porque luego se habló del aumento de los 1.800 pesos, lo que no recuerdo si era otro proyecto del gobierno, que era para el tema de los ninis, para apoyar a los muchachos. No se ha hablado de un aumento de estas ayudas, de estos bonos que se les da a los estudiantes. No tienes la información. Bueno, realmente lo que sí hemos visto en estos días es que el Mesida ha dicho que va a aumentar las ayudas. Yo estuve leyendo incluso en el periódico Diario Libre lo que no se ha dicho de cuánto es el monto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que tiene que ser una ayuda más digna, una ayuda más digna para ayudar al estudiante con el, porque obviamente se necesita internet, con el pago del Wi-Fi y también con el de los mismos folletos, porque muchos estudiantes de la UAS que me estén viendo lo saben, en las librerías, que es donde mayormente se compran los folletos, y también en el economato. El costo puede rondar 600 pesos, 700 pesos. ¿De un libro? Sí, pueden ser también 300, 400. Sí, hay libros que cuestan algunos 600. Otros folletos pueden costar... De fotocopias. Claro, dependiendo del tamaño del folleto puede costar hasta... Hay libros, o sea, pueden costar de 300, 400 para arriba, que eso lo cubriría. Eso es un libro de 100 páginas. Un libro que te cuesta 300 pesos es un libro de 100, 100, 100. No, y no es un libro, es una copia. Una copia de un libro. Entonces puede ser de ese monto para arriba 200, 300, pero muchos, hay estudiantes que tienen que comprar libros y prácticas, ¿verdad? Entonces hay libros que cuestan 600 pesos, otros así 700, y por ese precio para arriba normalmente. Y en estas circunstancias especiales, nosotros creemos que el estudiante tiene que recibir una ayuda económica más digna para poder costear, cubrir de manera más idónea todos los materiales que necesita adquirir. Porque hay estudiantes que necesitan manuales de laboratorio. Obviamente no son todos caros, pero sí una gran parte de ellos. Y eso entonces le genera un gasto significativo a los estudiantes. Si tú lo calculas por semestre, mientras más materia cogen y más tienen que comprar, más gastan. Leandro, ¿no te parece a ti que independientemente de que se le pueda dar una ayuda directa al estudiante, sería más factible crear centros, como antes existían centros de internet de parte del Estado donde los estudiantes puedan acceder? ¿Puede ser en una comunidad o puede ser en un sector? Por ejemplo, aquí en San Francisco, tú le pones cuatro o cinco centros grandes de internet para que los estudiantes puedan acceder ahí. San Martín, Vita del Valle, Pueblo Nuevo, Manas Mirabal. Por eso se hizo y como que se cayó ese proyecto. Por eso existían anteriormente. Era el Indotel que pegó una cantidad. Incluso tuvimos uno aquí en el Parque Juan de Dios Ventura. Exacto. En el mismo ayuntamiento que fue una declaratoria que solicitáramos en ese momento para declarar San Francisco Wi-Fi. Pero tú sabes qué pasó. Como todo en la República Dominicana, la mayoría de bancas de la zona eran los beneficiarios. Se encontró eso. El proyecto era bueno. Pero es bueno. El proyecto era bueno. Leandro. Sí, precisamente, claro, esas iniciativas ahora en esta virtualidad desde un principio debieron tomarse. Claro. Esas iniciativas, así como además de la que mencioné de los recursos tecnológicos o por lo menos en el Wi-Fi, decir, ayudar a los estudiantes, ya sea con la ayuda económica o con el subsidio también de las redes subaipadas para aliviarles la carga económica de muchos estudiantes pobres. Pero mira qué nos planteó alguien que estaba aquí de la universidad. No recuerdo el nombre. Una de las solicitudes que ellos hacían al mesir es que se le dotara de 800 pesos por estudiante de la UAS. 300 pesos más. No, no, aparte, no del bono. Nosotros hacíamos para el internet. Ah, ok. Él no recuerdo el nombre. Bueno, nosotros hacemos el cálculo por 200 mil estudiantes de la UAS. 160, déjame ver, 160. ¿Quién era que decía eso? No recuerdo el nombre. ¿No aplica porque hay estudiantes que no tienen la necesidad? Mira el cálculo que da eso. 160 millones. Pero es que no aplica. Mensual. Porque eso está dirigido, se supone que parece que tú haces un estudio previo de la condición económica del estudiante y en función, por ejemplo, él no lo necesita. Él no lo necesita. Yo no sé qué es lo que él no necesita. Porque en su casa hay wifi. ¿En tu casa hay wifi? Bueno, sí, yo tengo internet en tu teléfono. Sí, esto me imagino. Porque tú vienes de una clase económica, no baja. Entonces tú no lo necesitarías. Cuando yo pongo este ejemplo, Yerján. A ver, que una vaina. Yerján, cuando yo pongo este ejemplo, y le ando para cederte la palabra, lo que quiero decir acá es que nosotros debemos de ser un poco sensatos, no te lo estoy diciendo a ti. Al hacer solicitudes, este funcionario era un funcionario de la UAS, de aquí a nivel local, dentro de un pliego de demandas que tenía el grupo al que representaba. Entonces hay cosas como que se salen de la lógica, de la sensatez. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Vamos ya a la parte final, ¿qué más quieras decir? Y concluir con el propósito estudiantil para que te escuche el director y demás. Bueno, realmente nosotros, en resumidas cuentas, como organización estudiantil, lo único que deseamos es un mayor bienestar para los estudiantes, y más en estas circunstancias especiales de la virtualidad, además de las ya demandas tradicionales que estaban desde antes de la virtualidad, como por ejemplo la ampliación física del recinto en los terrenos de agricultura que no se ha iniciado, el techado también de la esplanada de la universidad que todavía está pendiente. Sí, exactamente. Han hecho las mediciones y eso, pero todavía no han comenzado. Yo creo que antes de eso hay que cumplir mejor con un alfar fuerte. Además de todo lo que hemos mencionado. Claro, ahora en la virtualidad lo que más se necesita es eso, un Wi-Fi que sea más fuerte. Más que el techado. Se está planteando, Leandro, la apertura posiblemente. Bueno. La gripe, Francis, si continúa bajando, vamos a volver a la presencialidad. Vamos a volver a la presencialidad ya de estar estudiando el mes. Sisto, Leandro Gavín, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER, San Francisco. ¿Qué ibas a decir? Sino que con relación a eso, sí, el mes sí dijo esa información, pero ahí hay otro aspecto, que durante la virtualidad, los estudiantes, para poder compensar la falta de secciones, como es virtual, las asignaturas teóricas, si no encuentran cupos en San Francisco, las cogen en otro lugar, como se ha hecho. Y no hay que viajar. Y no hay que viajar. Ahí en esa parte es un palo. Claro. Exacto, es una gran ventaja. Entonces, ya después que eso se ha realizado así, las autoridades no pueden ya venir a plantear presencialidad cuando hay un estudiante que en un día ha cogido una materia en San Francisco. Se está hablando de un comprensivo. Otra en Dajabón. Otra en Dajabón. Otra en Dajabón. Es esencial es el examen de evaluación. Para que no caigan en lo que cayó. Eso sí, para que no le hagan trucos. Sí. Por ejemplo, la UAPA en Santiago, no te... O sea, y si te da un examen virtual, te lo da con una cámara y tú no puedes mirar para ningún lado, pero tú tienes que ir a tomar el examen. Y el examen vale 50 puntos. Imagínate. 50 puntos. Es decir que si te caíste en el examen, te caíste. Honestidad en el examen. Otro dato que nos daba aquí un maestro de la universidad. Ahora, la UAS se ahorra 50 millones de pesos en la virtualidad mensual. Que es un dinerito que le cae bien, dirán ellos. Vamos a seguir en la virtualidad. Bueno, gracias Sisto Leandro Gavín, que ha estado con nosotros esta mañana hablando sobre bienestar estudiantil y sobre todo de su gremio UNER de San Francisco. Y el tema del proceso de reinscripción y lo que ha de esperar ellos que la UAS haga. Para estos atrasos que se están dando o se pueden dar en la inscripción. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en De Mañana.